La actriz Montserrat Carulla, uno de los rostros más conocidos del ámbito teatral y de las series televisivas en Cataluña, ha fallecido a los 90 años, han informado fuentes próximas a la familia. Nacida en Barcelona el 19 de septiembre de 1930, Montserrat Carulla dio sus primeros pasos en el teatro amateur y a finales de los años 40 estudió en el Institut del Teatre de Barcelona. En los años 60 empezó a actuar en el teatro profesional, tanto en Barcelona como en Madrid, interpretando clásicos como Pygmalion, Amleto Romeo y Julieta. A partir de los años 90, Montserrat Carulla fue una de las actrices imprescindibles en las series de TV3, como Secrets de Familia, 1995, Dones d'Aigua, 1997, Labyrinth d'Hombres, 1998, El Cor de la Ciutat, 2000, o La Riera, 2012, lo que le otorgó gran popularidad en la comunidad catalana. También actuó en películas como El Vicar y Dolot, 1980, La Rebelión de los Pájaros, 1982, Carreteras Secundarias, 1997, La Ciudad de los Prodigios, 1999, Mariposa Negra, 2006, o El Orfanato, 2007, Montserrat Carulla, que estuvo casada con el actor, era madre de la también actriz Vicky Peña y del director y abuela de la actriz Miranda Gas Peña.